Música Estoy satisfecho, sí me gusta el espacio, fue un redescubrir los lugares, la espera, compañeros nuevos, volver a ver al director, a Dani, entonarte, pero entonces en este caso que regresamos y regresamos con todo, porque yo no me lo imaginaba. De repente es como el logro, es el logro que dejamos bien sustentado en la 2, y tenerlo ahí, mi expresión al entrar al set fue, o sea, como Aníbal Lecter. Música